Quinto error, también muy relacionado con todos los anteriores, es evitar las compensaciones. ¿Qué quiere decir esto de las compensaciones? Si yo estiro o le quiero quitar a mi pareja algo en poco tiempo, con demasiada intensidad, con rebotes y permitiendo que se bloquee, que ella se bloquee, pero aún así insisto, insisto, y soy muy fuerte, y soy muy duro, lo que voy a generar son compensaciones, es decir, ganaré terreno y espacio por un lado, pero se lo cogerá por el otro. Los músculos hacen exactamente lo mismo, porque las reglas que rigen el comportamiento de un ser humano, las reglas del macrosistema, no dejan de ser las mismas que las del microsistema. De hecho, se está estirando el cuadrices, pero se está estirando el cuadrices de una persona, de un individuo completo, con lo cual va a responder igual que responde el individuo completo. Y los músculos tienen una tendencia tremenda, innata, porque no quieren perder, como las personas, a compensar si lo que les quitas, se los quitas con fuerza, con intensidad, con rebote y con bloqueo.